Baby no, baby no, lot of mercy, lot of mercy, the yes, the yes, the yes Ya yo sé que es el foo con el truo del mo, combinado con el bo, eso te mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar, pones el piso a temblar, tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Como lo sabes, así nadie te gana a ti, cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti Todas las chicas quisieran bailar así, cuando suena el denbo, tú mandas por aquí Si lo bailas, li-li-li-li-li-li, lígalo por ti Si te sacan a bailar, tú le dices sí, como lo mueves, como lo mueves, doble a mentir de la cabeza en los pies tú eres feliz si bailas así con el mismo sentir con tanta candela no puedes subir la noche está joven no puedo dormir porque lo hacemos así y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!